MÁS QUE MÁS DE LOS DIENTES DE LA HERMANA DE KING KARDASHIAN LA MODELO KENDALL JANNER LUCE CHIMUELA. NO. SALE A RELUCIR ESTA FOTO DE LA MODELO EN UNA FIESTA EN LONDRES EN DONDE PARECÍA QUE SE LE HABÍA CAÍDO UN DIENTE. SUS FANÁTICOS NO DABAN CRÉDITO. SIN EMBARGO PUDIMOS COMPROBAR QUE KENDALL LE ENTRÓ A LA MODA ESA DE LOS DIENTES DE ORO. AHORA SI LA SONRISA DE KENDALL VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. GUIAR Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCÍSES A YANIC SAN EN UN HOTEL DONDE ÉL TRABAJADO. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?